Disney está en pánico. En la actualidad tienen dos películas que están obteniendo resultados bastante decepcionantes en taquilla. Ambas se tratan de Wakanda Forever y Strange War. Ninguna de las dos películas está cumpliendo con las predicciones originales. Ambas películas están muy por debajo de lo presupuestado. Incluso Wakanda Forever, que ya es una película rentable, no está consiguiendo los números que Marvel y Disney estimaban. Para que te des una idea de lo grave que es la situación, ambas películas juntas, tanto Strange War como Wakanda Forever, si las juntamos, estarían arrojando pérdidas para Disney de entre 50 y 100 millones de dólares aproximadamente. Ese es el nivel de la gravedad en la cual está la compañía en la actualidad. Y aún así la gran mayoría de los medios de comunicación agarran y te venden esto. Black Panther Wakanda Forever se mantiene como la número uno en salas por quinta semana consecutiva. Claro que lo va a hacer. Claro que se mantiene en esa posición. Es que cualquiera puede hacerlo cuando no tiene competencia. Que Wakanda Forever no tiene competencia. Una película que está compitiendo es la de Santa Claus este y la otra película es Strange War. Que Strange War no compite con nadie. Por favor, es una película ridícula que ha fracasado rotundamente. Entonces con eso nosotros nos podemos dar una idea de lo grave que está la situación. A ver, no solamente para Disney, sino para toda la industria cinematográfica en general. Todo Hollywood está muy mal. Hollywood ya no está vendiendo y lo vimos con esta película Amsterdam, creo que se llamaba. Que fue un desastre absoluto. Le fue fatal a esa película. Y contaba con muchísimos actores de renombre. Estaba incluso Robert De Niro allí. Imagínense. Y la película estuvo fatal. No vendió nada. Arrojó pérdidas multimillonarias. Y miren, lamentablemente para ellos, como te decía, no están cumpliendo con las expectativas. Wakanda Forever ha tenido una ganancia de 767 millones de dólares. Mucha gente agarra, ve esto y dice, exitazo, increíble. Lo que ocurre es que esta no es una ganancia neta, sino que es una ganancia bruta. Entonces nosotros cuando entendemos la industria cinematográfica debemos comprender una cosa muy peculiar. Que una película debe multiplicar por 2.5 o incluso por 3 su costo de producción tan solo para ser rentable. Se sabe que Wakanda Forever costó 250 millones de dólares. Y que tiene muchísima publicidad. Disney invirtió muchísimo dinero en publicidad. Entonces lo más probable es que esta película necesita multiplicar por 3 su costo de producción para alcanzar la rentabilidad. ¿Va? Por 3. Ok. 250 millones por 3. ¿Cuánto es? 750 millones de dólares. ¿Cuánto dinero ha conseguido esta película? 767 millones de dólares. Y ha arrojado unas ganancias de, bueno, no sabemos exactamente cuánto, obviamente, pero pon tú que haya arrojado unos 20, 30, 40, incluso 50 millones de dólares en ganancia. Para Disney. No es mucho. Ellos invirtieron 250 millones y están recibiendo cuánto? Menos de 50. Eso es lo que está obteniendo Marvel con esto. De una inversión de 250 más publicidad, lo que están recibiendo es menos de 50 en ganancia. Entonces no es una ganancia realmente tan buena y tan beneficiosa como ellos esperaban. Sobre todo si consideramos cuánto fue lo que costó su predecesora. Miren, Black Panther original recordemos que costó 200 millones de dólares, 200 millones y recaudó 1.336 millones de dólares. Costando 200. 50 millones menos que Wakanda. Hay una cosa que quiero mostrarte de Wakanda. Ya estamos en el nuevo fin de semana, ¿no? En la actualidad, en este quinto fin de semana, la película recaudó 11 millones de dólares en Estados Unidos. 11 millones. Black Panther le tomó 7 fines de semana a llegar a esa cifra. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el séptimo fin de semana, y estamos hablando aquí de Black Panther original, en el séptimo fin de semana, Black Panther consiguió 11 millones de dólares en recaudación. ¿Se dan una idea de la diferencia tan abismal y descomunal que hay entre ambas películas? Pero no solo eso, es que yo ya he contado en este mismo canal el tema de los precios de ticket, ¿no? Sabemos que en la actualidad las personas para ir a ver Wakanda Forever han gastado en promedio en Estados Unidos 13 dólares con 71 centavos por entrada de cine. Ese es el gasto y la inversión que han hecho los estadounidenses por persona para ir a ver Wakanda Forever. Sin embargo, ¿cuánto costaba en promedio las entradas de cine para ir a ver Black Panther 1? Black Panther original. 9 dólares con 11 centavos en el año 2018. Es decir, el aumento ha sido de... ¿estamos hablando de 4 dólares con 10 centavos? 20 centavos. 4 dólares con 20 centavos de diferencia. Eso es lo que ha cambiado el precio de los boletos entre el año 2018 y el año 2022. Ha subido bastante. Ha subido demasiado. Casi la mitad. O sea, casi el 50% de aumento el precio de las entradas. Imagínense nada más. Y todo eso no lo estamos tomando en cuenta. Cuando nosotros consideramos ese detalle, nos encontramos con que Black Panther ya está recaudando... Perdón. Más bien. Más bien. Ojo. Wakanda Forever tiene 3 veces menos audiencia que Black Panther original. Wakanda Forever tiene 3 veces menos audiencia que la película original. Ya hicimos la cuenta. Ya la hemos sacado en alguna ocasión en este canal. Y eso es gravísimo. Ahora, vamos a hablar rápidamente de Strange War. Para que te des una idea, ya estamos en el tercer fin de semana. La película ya está recaudando 3 millones. O sea, esto es lamentable. El viernes no llegó ni siquiera al millón de dólares el viernes. O sea, ya no está arrojando nada. La película ya está hundidísima por completo. Ya nadie la va a ver. Este bodro, este desastre absoluto. Y vamos, no debería sorprendernos la verdad. Sin embargo, esta película a nivel mundial, en tres fines de semana, ha recaudado 53 millones de dólares. ¿Sabes cuánto recaudó el otro gran fracaso de Disney, Lightyear, en su primer fin de semana? 50 millones de dólares. Estos son los números de Lightyear en su primer fin de semana. 50 millones de dólares. Strange War. Ojo, ojo, ojo. Más bien. Lightyear. Esto le tomó en su primer fin de semana en Estados Unidos. Nada más. No estamos contando el resto del mundo. Ahora, Strange War. En tres fines de semana a nivel mundial, ha recaudado prácticamente lo mismo que Lightyear en un fin de semana en Estados Unidos. Tal como lo escuchan. Este es el nivel del fracaso de Strange War. Y el problema de ambas películas, tanto de Wakanda Forever como de Strange War, es que este próximo fin de semana, llega Avatar. Y Avatar los va a hundir. Avatar va a ser que... O sea, Avatar va a acabar la tumba de Strange War. Así te lo pongo. La tumba por completo. Strange War se irá al carajo una vez que salga Avatar. Ahora, por el otro lado tenemos Wakanda Forever. El tema de Wakanda Forever obviamente va a seguir en taquilla, pero va a tener un problema. Y es que precisamente esto fue lo que ocurrió con la película de Black Adam. Miren, Black Adam, al momento en el que salió Black Panther Wakanda Forever, antes de que saliera, tenía la gran mayoría de las salas de cine reservadas para ellos. Para Warner y DC, ¿no? Entonces, una vez que salió Black Panther, lo que ocurrió es que esta película de Marvel acaparó la gran mayoría de las salas de cine existentes, dejando a Black Adam en un segundo o tercer lugar, ahí hundida con un poquito porcentaje de salas. Diminuto, ínfimo. Eso fue lo que ocurrió con Black Adam. Y en cambio, como te repito, Wakanda Forever tuvo casi todas las salas de cine y hasta el momento las sigue teniendo. Pero a partir de este próximo fin de semana, Avatar va a acaparar prácticamente todo y va a dejar en un segundo término a Black Panther. Black Panther va a pasar a tener muy poquitas funciones en la gran mayoría de los cines. Muy poquitas. Va a pasar de acaparar casi todo a tener un porcentaje dignuto. Sobre todo porque sabemos que Avatar muy probablemente sea la película más taquillera del año 2022. Entonces, claramente los cines van a tratar de aprovecharlo al máximo y ofrecer casi todas las salas disponibles. Y eso es lo que ocurrirá con Black Panther. Black Panther empezará a disminuir drásticamente a partir de este fin de semana. Y bueno, Black Panther ya no está sumando. Entonces, Black Panther con una ganancia de hasta ahorita unos 40 millones de dólares tiene simultáneamente a Strange War con una pérdida... A ver, Strange War costó 180 millones de dólares. Yo me imagino y estimo que esta película debía recaudar unos 380 millones para ser rentable. Estamos hablando de que Strange War le dejará aproximadamente unos 200 millones de dólares en pérdida a Disney. Mientras que hasta el momento Black Panther le está dejando una ganancia de unos 50 millones de dólares a Disney. ¿Vale? Entonces, si tú te empiezas a hacer números y a hacer cuentas... Te vas dando la idea de que si nosotros tomamos en cuenta tanto Strange War y Black Panther y las ponemos en un mismo combo... Están dejando números negativos para la compañía. Marvel, Disney están teniendo números muy malos con ambas películas juntas. Y esto lamentablemente para ellos es fatal. O sea, para que te des una idea. Si una película te está dejando 50 millones, pon tú que ganes 50 millones más. Y otra película te está dejando unas pérdidas de 200. Prácticamente estaremos hablando de cuánto. Tanto Strange War como Wakanda Forever juntas estarían arrojando unas pérdidas de 100 millones de dólares. Entonces, es increíble. Porque estamos diciendo que el éxito, entre comillas, de Wakanda Forever no logrará cubrir el fracaso de Strange War. Impresionante. A ver, obviamente yo ya he comentado en varias ocasiones que una película es un activo. Es decir, las películas ya se grabaron, ya se produjeron y van a seguir arrojando beneficios incluso después de su vida en cines. Va a llegar un punto en el futuro en el cual ambas películas juntas alcancen la rentabilidad. Puede pasar uno o dos años, pero lo lograrán. Sin embargo, al menos a nivel de taquilla, cine y en las películas, en cine, básicamente no van a ser rentables. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Espero que les haya fascinado. Háganme saber por favor qué opinan en la caja de comentarios. Qué les parece este nuevo fracaso descomunal de Disney. Obviamente Disney está en un modo de desesperación brutal. Está en un modo pánico. Y solamente Avatar llegará a salvarles. El problema de Avatar es que necesita 2.067 millones de dólares solo para no tener pérdidas. Es muy difícil, muy difícil. Pero si alguien puede conseguirlo, ese alguien se llama James Cameron. ¿Va? Entonces, es difícil más no imposible. Avatar podría lograr el hito. Pero claramente estamos ante una misión... Muy arriesgada. De muy alto riesgo para Disney. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Que se la hayan pasado fenomenal. Y nos vemos en la próxima.